Mierda, este gran día. A ver, Obed, venga por acá. Arrímase para acá, que no ha dicho, venga. Bueno, mis amigos, el video de Noña de Ferrer de Calabón nos encontramos el día de hoy aquí, con el buen amigo empresario joven, Obed. No se arribes ya, joven, corte bien. Obed, déjenme, le voy a decir una cosa. Hemos venido el día de hoy, porque acuérdense que faltan solo algunos días para el primero de septiembre. Bueno, ¿para qué les digo yo lo demás? Si queremos que aquí nuestro amigo el empresario nos haga la invitación. Adelante, Obed. Claro que sí, Teo, bienvenido. Muy buenas tardes. Estamos haciendo una atenta invitación para todo Aguascalientes. El primero de septiembre, décimo tercer aniversario, cinco de la tarde en adelante. Aquí nos esperamos, dos por uno. No falten. Déjenme, les voy a decir una de las cosas, mis amigos. A mí me gusta venir a hacer este tipo de trabajo con empresarios, amigos y jóvenes. Pues déjenme, les voy a decir cuáles. Hay dos motivos principales. Uno, que tiene jóvenes estudiantes trabajando aquí en este negocio. Y tiene personas grandes. Por ejemplo, el señor de aquí atrás que se encarga de asar los velotes es una persona ya grande, trabajadora. Y pues me da mucho gusto ver este panorama, ver gente de la tercera edad trabajando y jóvenes estudiantes trabajando aquí en los velotes sin chascas irse ahí de corona. Acuérdense, que es en el Dorado, aquí en el segundo anillo, el primero de septiembre. ¿Qué le puedo decir, mis amigos? Si dirán, venimos aquí con ellos, nos conocemos, somos amigos y me da mucho gusto hacer este panorama. Y bueno, pues yo quisiera, aprovechando una vez más, a ver, o ver, pues platíquenos, ¿cómo se siente como empresario joven ya tener tres vieños con su negocio, carnal? Adelante. La ciudad, muy agradecido, ¿verdad? Muy agradecido porque Dios me da la oportunidad de estar, sí, saliendo adelante, dándole el empleo a la oportunidad a muchas personas, conforme estudiantes, conforme señores que se han quedado desempleados, gente mayores, ya que no es donde quiera, les dan también trabajo, a veces batallamos, batallan también los jóvenes, todos tenemos la oportunidad de darles la oportunidad de que trabajen, ¿verdad? Para que ejerzan. Y aquí los esperamos. Que les haces atentas mis invitaciones y se los vuelvo a repetir. Bueno, por último, antes de que se me vaya, no se me vaya, espérenme. Déjenme decirles una cosa, ¿eh? Creérmelo que aquí tenemos a López Obrador en Aguascalientes, ¿eh? Porque él piensa como es. Es gente que ayuda, gente que apoya y me consta, la verdad. Gente que ayuda y gente que apoya como orador. Gente que apoya a los estudiantes, gente que apoya a los trabajadores. La verdad, me da mucho gusto a mí hacer este tipo de trabajo y venir aquí a López Obrador y a López Obrador. Y nos vemos el primero de septiembre a las cinco de la tarde. Saludos a todos y pórtense bien. Déjenme, les saco un comentario, nada más. No se vayan. Estamos iniciando en las redes sociales una página nueva que se llama Ruedas de Prensa del Periódico La Voz. Ahí se ven para qué va a ser. Ruedas de Prensa del Periódico La Voz va a ser única y exclusivamente para todos los barrios. Toda la problemática que está pasando en los barrios de Aguascalientes vamos a hacer ruedas de prensa. Por ejemplo, en el C4 ¿cuántos jóvenes de barrio han muerto? ¿Alguien sabe algo? ¿Alguien dice algo? Ah. Pues necesitamos de que todo lo que está pasando en el C4 con los compañeros de los barrios los pongamos de acuerdo y vamos a hacer ruedas de prensa en el Periódico La Voz para eso son las redes sociales ruedas de prensa y Periódico La Voz para toda la problemática que está pasando en los barrios principalmente en el C4 y por qué no decirlo en las Germes Baile para anunciar las Germes Baile de las diferentes barras de pastelismo que vamos a tener vamos a hacerlo público es en apoyo porque acuérdense a mí si hago algo por alguien alguien me lo paga. Yo soy Toñez de Periódico La Voz saludos a todos y corte bien. Gracias.